Cuando vi la primera convulsión epiléptica en mi niño, sentí un miedo, algo que estaba fuera de mi control, que no sabía que estaba pasando con él. Es una condición en la cual uno obtiene el síntoma de ataques, crisis epilépticas que son muy variables, pero que son recurrentes y sin ser provocadas. La definición requiere que estas crisis ocurran dos veces, separadas por 24 horas, y en una situación en la que no existe un factor provocante. Es decir, si uno, por ejemplo, recibe un golpe muy fuerte en la cabeza donde uno pierde el conocimiento, en los primeros 24 horas a 7 días no se consideran ataques epilépticos, se consideran ataques o crisis epilépticas que son provocadas. Para ser no provocadas, tienen que ocurrir espontáneamente. Las convulsiones son pasivas y duran alrededor de un minuto, un minuto y medio. Pues, en veces duro un mes que estoy bien y de repente al otro mes pues me agarran como cinco veces, pero un día me da una vez, pero en todo el mes pues me dan cinco veces, pero salteadas. Una convulsión es una propagación de este cortocircuito eléctrico que sucede en el cerebro, en la cual uno tiene una serie de actividad motora donde uno tiene engarrotamiento de las extremidades y tiene una serie de actividades clónicas, es decir, donde existen contracciones repetitivas en cierto patrón de los músculos y de los miembros. Lo primero que se debe hacer es buscar por la placa médica para obtener más información y para no hacer errores contra la persona, que puedan lastimar o dañar un poco más a la persona. Muchas confusiones en cómo tratar a una persona cuando está teniendo una crisis epiléptica, cuando están teniendo una convulsión. Es muy importante que no se les meta nada a la boca a la persona porque les pueden lastimar. La persona, su cuerpo está muy tenso, es muy importante ponerlos de ladito. En el mismo suelo en donde ya están, simplemente voltearlos un poco de lado para que si están produciendo un poco más de saliva no se les vaya para otro lado. Es muy importante no tratar de sostenerle sus brazos, sus piernas, simplemente sostener su cabeza para que no se estén pegando con el piso o con algo que esté cercano. Si tienen lentes, es bueno quitárselos para que no se lastimen con ellos. Algo muy importante antes de llamar a paramédicos o la ambulancia es ver el tiempo en el que dura la crisis. Si la crisis dura de 3 a 5 minutos, está en el tiempo normal y todavía no es necesario hablar a los paramédicos, a la ambulancia o a alguien más. También es importante que la persona vuelva en sí, mantener la calma, no estar muy alterados frente a ellos, decirles que todo está bien, y esperar y si la persona en unos 2 minutos vuelve en sí y está consciente, no es necesario llamar a los paramédicos. Si la persona no vuelve en sí, no reconoce y no está consciente, ahí sí es bueno llamar a los paramédicos. Tratar de limitar las actividades que provocan ataques. Sus convulsiones en sí del niño, en veces puede ser la temperatura, en veces puede ser el estrés. Casi siempre por lo regular es el mojarse, el no tener cuidado con él, o sea que se resplie un poquito más de lo debido, la temperatura casi siempre es lo que reacciona con él. Lógicamente tratamos de que no tengan ningún tipo de estrés y generalmente vamos bien. Si está muy cansado, si no duerme bien, si no toma las medicinas, también si está enfermo. Un excesivo calor, el no dormir adecuadamente. Creo que es muy importante que ellos se sientan amados y que se sientan apoyados. Que no es el fin de la persona. Que pueden seguir una vida normal.